Música Uy, el taller de hoy fue súper importante porque decidimos hacer noticias, hacer publicaciones en Facebook y en los blogs cada semana y no sabíamos en realidad cómo crear contenido interesante, de impacto contundente que le pueda llegar a más personas, como a muchos públicos, muchas audiencias. Y además aprendimos qué otras herramientas se pueden usar para lograr algo más profesional también y fue muy bueno. Música El taller nos encantó, aprendimos muchísimo de los otros compañeros que participaron, las otras organizaciones y yo lo que me llevo es una forma estructurada de contar mejor nuestras historias y tener más impacto en la comunidad. Música 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 Música